Personal técnico docente del municipio de Castillo paralizaron este lunes las labores administrativas exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación atender a sus reclamos. La actividad estamos vestidos de negro en rechazo a la Ordenanza 62-2018 que manda los técnicos interinos, los cuales tienen más de 5 años en los distritos educativos lo manda a los centros educativos de origen de donde viene. En estos técnicos tenemos alrededor de 10 técnicos en este distrito que están realizando una labor intomiable y se le ha desconocido el derecho adquirido que dice la constitución cuando se tiene más de un año en un cargo se tiene derecho a este. Además también estamos pidiendo el pago de la evaluación 2012 y el pago de la evaluación de 2018 la cual tenemos desde el mes de enero esperando y no se nos ha pagado ni en retroactivo ni se nos ha aplicado por lo que el próximo jueves estaremos frente al Ministerio de Educación tratando de que se nos cumplan con estas demandas. Al punto que consideran persecución y maltrato a los técnicos docentes. Para LPN, su noticiero regional, Joanny Pauli.